Este jueves 5 de mayo de nuevo la Secretaría de Protección Civil del Gobierno de Chiapas informó que el Tecate Location, anunciado para el próximo 14 de mayo de 2022 en Tuxtla Gutiérrez, no se llevará a cabo derivado de que los organizadores no han presentado las solicitudes correspondientes en materia de protección civil. Primeramente debieron haber hecho los trámites con desarrollo urbano, por lo que tenemos otros conocimientos de esa Secretaría. Hasta la edición de esta videonota, la dependencia estatal precisó que ni el Gobierno de Chiapas ni el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez han recepcionado la documentación necesaria para la celebración de este evento socio-organizativo. Según los requerimientos de protección civil, el Tecate Location Tuxtla no ha presentado su plan especial para salvaguardar la integridad de los asistentes y tampoco tiene previstas ambulancias y unidades contra incendios. Primeramente, cumplir con los requisitos que te comentaba, ese es un factor importante. El segundo, contar con los filtros sanitarios. El tercero, que sea una condición bastante factible para los que van a acudir por ser una zona de aglomeración. Sabemos que todavía tenemos lo del COVID, algunos, aunque ya estemos vacunados, no quieren decir que estemos exentos en enfermarnos. Y por ello, se les están metiendo unas medidas sanitarias para que puedan cumplir con todos los requisitos que en este momento se emiten tanto en la Secretaría de Desarrollo Ivano, para también dirección del Gobierno, así también con riesgo sanitario, que es otra dirección de la Secretaría de Salud, y nosotros como protección civil. Los organizadores tampoco han requerido oficialmente las instalaciones físicas a las que se hace referencia en la publicidad de dicho evento. Lo anterior, conforme a la Ley de Protección Civil del Estado de Chiapas. No tiene lo que es la licencia de funcionamiento, por ello mismo no es procedente la realización de este evento. Tecate Location Tuxtra también debería solicitar el respaldo del Ayuntamiento Capitalino para fines de seguridad y de alidad. El funcionario llamó a la conciencia de la ciudadanía para no asistir a un evento en donde no se garantiza su seguridad. No sería prudente, principalmente por la seguridad de los mismos que van a asistir. Ahí sí generar conciencia con los ciudadanos, porque si en un momento dado se les pide todo este tipo de requisitos, es para que cumplan con ciertas medidas de seguridad, de higiene, de igual manera con ciertos mecanismos que en su momento se piden por el tipo de infraestructura que se llega a colocar en su momento. Entonces, yo creo que aquí es una cuestión más de concientización y por parte de ellos de ser responsables en esta situación. Según las autoridades, los trámites mencionados deberían realizarse 30 días previos a la fecha del evento. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.